¡Veá pues! También en Buenos Aires, cuatro emprendedores paisas crearon una aplicación que espera resolver los problemas de empleo y servicios ciudadanos o familiares. Por ejemplo, desde la visita de un médico hasta un domicilio en una tienda de los habitantes de Medellín y de Antioquia. Nuestra cámara ambulante visitó este sector y conoció esta iniciativa empresarial. Jesús es administrador de empresas y desde hace un año se sentó con ingenieros y amigos para convertir un sueño profesional en realidad. Crear una aplicación que reúna a obreros, profesionales y ciudadanos que tengan un arte u oficio para entregarlo a domicilio. Y en tiempo récord, generar empleo y darle oportunidad a todas las profesiones, desde médicos y hasta tenderos o plomeros. Vamos a conectar las personas que tienen la necesidad de un servicio con profesionales de diferentes áreas u oficios. ServiFast permitirá a quien la descargue tener la ubicación del servicio que requiera en tiempo real. Ejemplo, si usted necesita un estilista, busca entre los profesionales inscritos. Le sale la más cercana, el precio, el tiempo de llegada y hasta el modo de pago. A veces usted no necesita de por ejemplo un plomero y en su edificio lo encuentra en el piso de abajo y usted sin saber qué señor arreglaba y lo puede encontrar a una cuadra. Buscan hacer ServiFast y descargan la aplicación. Y esta novedosa aplicación genera empleo porque cualquiera puede registrarse Administración, contabilidad, estética y belleza y quedar en el menú de servicios a ofrecer. Y según sus creadores, ganará dinero quien se inscriba, quien refiera a otros y cada vez que se realice una transacción, las ganancias serán para todos. Aquí lo que buscamos es un beneficio donde todos ganemos. Gane la aplicación, gane la persona. La meta es lograr un portafolio de profesionales y servicios a nivel nacional. Por ahora está en Medellín y cuenta con más de 50 categorías de oferta médica, estética, belleza, tenderos, zapatería, entre otros. De ahí ingresa y ve los distintos profesionales que hay en esa categoría. Jesús está convencido que este aplicativo revolucionará la forma de conseguir empleo y de adquirir servicios y productos en Medellín y otras ciudades.